a lo mesa caliente porque aquí decimos lo que en otros lados no dicen sí aunque duela aunque que no les guste aunque se incomoden pero es la auténtica realidad totalmente listos también el zorro esa gorrita del Barcelona no le hagas caso a él yo sabía está bien es un equipillo tercerón en Europa yo sabía pero está bien ¿qué tal Will? ¿cómo está? bien es que cuando pienso en el Barcelona le digo un amigo respetando aquí a Carlitos que lo tengo a la par le digo un amigo es que yo barcelonista a veces entiendo un poco lo que es ser liguista le digo yo vacilando pero sí la verdad que que con el Barça nos va mal sufrimos mucho con el Barça mucho se sufre con el Barça pero bueno culpable de que sea barcelonista Ronaldinho Gaucho la verdad es que sí vamos a ir ahí hasta hasta la muerte uno de los más grandes jugadores que definitivamente quizás quizás yo Ronaldinho lo tengo ahí en el top top 3 top 3 lo tengo ahí yo no Pelé, Maradona y Ronaldinho yo no por todo lo que lo que hizo a veces dicen que en muy poco tiempo fue muy corto la carrera y una vez le preguntaron en una entrevista y él dice gané todo lo que soñé ganar ya no necesitaba déme el top 3 suyo Messi, Pelé y Johan Cruyff Johan Cruyff no ganó nada Johan Cruyff perdón no me importa no ganó nada no me importa no está bien por eso por eso le dicen a mí no me importa no ganó absolutamente nada usted tiene a Ronaldinho usted tiene a Ronaldinho Ronaldinho se lo ganó todo campeón del mundo sí pero pero déjeme porque no me deja que yo le diga está bien usted tiene a Ronaldinho con una carrera corta cortísima cortísima y lo ganó todo Maradona muchos lo ponen ahí y vea como lo mata a Maradona lo que hizo sí pero campeón del mundo y llegó a Nápoles por eso no para mí Maradona para mí es una maravilla yo a Pelé no lo vi lastimadamente a Maradona dicen los mismos argentinos he escuchado a Salvador Bilardo he escuchado a Menotti he escuchado a periodistas argentinos que dicen con todo el respeto yo me quito la camiseta de la patria no he visto a nadie más grande que el negro Pelé a nadie pero absolutamente a nadie más grande ellos lo vieron ellos lo vieron yo le voy a decir mi top 3 porque no voy a meter en el top 3 ni a Pelé ni a Maradona porque yo no tuve la oportunidad de verlos jugar ya cuando yo vi fútbol ya ellos no estaban pero mi top 3 Messi Ronaldinho y Francesco Totti ese es mi top 3 Totti si gusto Totti Totti Francesco Totti no digamos sacando a Pelé y a Maradona yo pongo a Messi Ronaldinho y Cristiano Ronaldo hay que meter a Cristiano Ronaldo si por todo lo que usted no puede dejar a Cristiano no 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 se puede dejar es más Cristiano tiene que estar entre los los 5 mejores si si tiene que estar por todo lo que ha conseguido claro bien amigos vamos a arrancar con la mesa caliente hoy con temas fresquito bueno no tan fresquito Rudolf se fue a ver una goleada Rudolf se fue se queda dormido dicen que casi se queda dormido casi se queda dormido Rudolf al final lo termina ganando Herediano 2 por 0 cumple la tarea Herediano lo importante para Herediano es que ganó 2 por 0 gana los 3 puntos y quizás lo más importante es que el equipo rival no le anotó así es de que Herediano va con un buen colchón y ojo loco el aficionado Herediano estaba molesto que hasta le silbaba al equipo que por cierto muy lindo sabía el Morena Soto lleno de Heredianos no no bonito porque le hey loco los aficionados Heredianos silbándole al equipo no le gustó el accionar del equipo no fue lo mejor muy horizontal muy horizontal el equipo es que cayó en profundidad cayó en el en el juego de de Robin Hood ese equipo se los dije yo ese equipo adormeció nos mete al futbolista los equipos los mete adormeció el partido totalmente lo adormeció pero muy artesanal el equipo totalmente a mi me dio le voy a ser honesto loco y Carlos yo vi una foto como se lo comentaba fuera de cámaras de 4 jugadores que postearon en sus redes sociales cuando vinieron a hacer reconocimiento le vi las medias los tacos la pantaloneta la camiseta lo vi muy artesanal medio lástima porque sabemos que no es un equipo de élite y por eso creo que silba hoy la afición del herediano porque un herediano que va y saca al Toluca un herediano que está haciendo lo que está haciendo en el torneo nacional y sabiendo el aficionado porque en esto no hay nada que esconder que ese equipo es como usted lo acaba de decir muy artesanal hoy el aficionado esperaba un 4-5-0 mínimo hoy el aficionado herediano esperaba ya la serie liquidada que para mi la serie ya está liquidada pero la liquidó la liquidó porque ese equipo no fue capaz de anotar y hubiera incomodado que antes de querer anotar el primer gol ese equipo tuvo un mano a mano ¿verdad? sí, sí, sí lo tuvo tuvo mano a mano que si mete ese gol creo que se complica la cosa el próximo partido de acuerdo a la página de la CONCACAF será el día miércoles 13 de marzo a las 5 de la tarde en el Franklin S. en el Franklin S. Stadion es un estadio multiusos ubicado para Maribu en la capital de Surinam más conocido con el nombre de Flora Stadium por ubicarse en el vecindario de la Flora cerca del Climato Nacional caliente es un clima caliente incómodo un clima que molesta me parece a mí que el 2 por 0 y que de equipo no lo anotaron me da la impresión a mí que Herediano está totalmente al otro lado ¿puedo decir cómo es? 200 mil dólares más 200 mil dólares 200 mil dólares más para que le duela más al Chapriza ¿verdad? porque hoy Herediano está asegurando 200 mil dólares y la verdad es un partido aburrido un partido feo un partido que se esperaba goleada a Wilker pero lo cierto el caso es que al final Herediano me da la impresión liquidó la serie como era previsto era el gran favorito para esta serie totalmente gran favorito y le digo por el bien del Herediano del fútbol tico yo espero también que esa serie esté liquidada que ese equipo no le vaya a meter un gol Herediano en los primeros minutos allá y se le complique y se le haga un mosquero esperemos que no ¿verdad? yo creo que no para mí ya Herediano está en la hora no no para mí también para mí también definitivamente que esperemos que así sea por el bien del Herediano del fútbol tico hoy yo esperaba por lo menos de un golcito más mínimo decía uno un 3 a 0 que ya usted yo no esperaba eso yo esperaba que el equipo de Surinam anotara yo no esperaba eso yo sí esperaba por lo menos un 3 a 0 que con un 3 a 0 Carlos usted que jugó ya el equipo así como ok con 3 a 0 para mí para mí la serie está liquidada a lo que vi yo lo poquito que vi del equipo no 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 la serie está liquidada Herediano Herediano se enfrentará al ganador del Pachuca y Filadelfia que acaban de terminar jugaron en Estados Unidos el marcador es 0 a 0 0 para Filadelfia 0 para el Pachuca una serie que pareciera ser está abierta para mí porque esos gringos zorro juegan también en México como en Estados Unidos que hoy no tuvieron a su goleador correcto no tuvieron a Carranza y creo que los gringos tienen una cosa ellos son mecánicos no 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 se asustan ellos no se asustan los gringos van a ir a Pachuca a jugarle a jugarle ellos son fríos ellos son fríos por su naturaleza son calculadores además a ellos le han inculcado a través del tiempo que ellos ellos son calculadores y ellos miden y no son muy como se llama muy emotivos entonces saben manejar esos cambios o esos ritmos que si le anotan ellos siguen jugando igual siguen jugando igual entonces por eso yo creo que la serie para mí la serie esa del Filadelfia y Pachuca está abierta está abierta porque lo vi lo vi al equipo hoy jugando de Filadelfia lo vi diferente al partido contra Zaprisa me parece que no no cometió tantos errores se cuidó se cuidó un poco más no cometió tantos errores como los que ojo que Pachuca no no anotó Wilker y ese equipo de Filadelfia anota en México se le puede se le puede complicar y ojo que podría darse que ya Herediano está al otro lado podríamos estar pensando que ojo porque podría Herediano vengar al Zaprisa ojalá porque podría haber un cruce entre Herediano y Filadelfia y Filadelfia si se dan los resultados que estamos pensando en este momento que estamos pensando que se podrían dar entonces porque estaba estaba viendo ahora Wilker y Zorro el valor de los equipos de de Filadelfia y el de y el de New England Revolution de acuerdo a la página este transfer market y y vean vean que interesante porque al final el Filadelfia tiene un valor de vamos a ver aquí lo tengo de 52 millones de dólares y el New England tiene un valor de 41 millones de dólares o sea vean las planillas con las que maneja y ni qué decir los equipos no me dio chance y ahora lo podemos ver de la planilla del Pachuca y la planilla de Toluca que eliminó a Herediano pero pero lo que esto significa para Herediano ya hoy ganar 2 a 0 estar prácticamente esperando rival que podría ser Filadelfia hay que ver la planilla de Herediano y la de Robin Hood sí 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 también para para abismal ahí abismal ahora 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 tal vez la podemos ver pero lo cierto el caso es te voy a ser honesto si es que sale en en la planilla el Robin si es que sale a ver si es que sale la verdad la verdad la verdad no no está tirando muy bajo ya no 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 es que está tirando muy bajo ese equipo me tiene a mí sumamente sorprendido no sé cómo ese equipo logró llegar ahí la verdad muy y es el campeón y es el campeón y es el campeón del Caribe es el campeón del Caribe yo estaba escuchando desde la la selección de que hubiera tenido su urinaje con todos ¿viste? si no se hubiera sí muchos Rickard Rickard Davis Sidor Claren Sidor que increíble ahora tiene a Gwinaldo tiene a al central al mejor central del mundo que tiene a Liverpool este Bandai o sea es increíble de gente nacida en Surinam ¿verdad? que yo yo ahora estaba escuchando el once que hubiera tenido Surinam increíble si usted se pone a desmenuzar plantillas de la selección de bueno ahora países bajos de la misma selección de Francia usted le saca un montón de jugadores que no son nacidos en Francia en Holanda y quedaban esos equipos no 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 o sea perfecto bien pero vamos a ir con el Zapriza ya hablamos del Herediano Herediano está en la otra fase va a enfrentar al Pachuca o va a enfrentar al Filadelfia antes sí de hablar del Zapriza vamos a ir ¿a dónde tenemos que llevar el auto si se nos por supuesto que a Taller Guave les ha pasado que llevan el carro a un taller y no queda bien esa pintura confíe en los mejores y lleve a Taller Guave la excelencia y la calidad no tienen comparación Taller Guave 22249000 para que ese carro le quede en excelentes condiciones no que quede como está el Deportivo Zapriza hoy hablando del Zapriza vamos a ver un par de mensajes aquí que nos dice la gente gracias por acompañándole recuerdo que estamos con un nuevo horario a partir de esta semana 8 de la noche a través de Canal 13 y la plataforma digital de Jock Medios martes y jueves correcto muchas gracias mi querido productor sea serio mi tata por 200 mil dólares nosotros no lloramos dice cama pura vida no lloramos por 200 mil me imagino que es un morado Carlos Loaiza y también hoy el Robin Hood le hizo falta a algunos jugadores dice Anthony Ruiz Rosales ahorita se vienen los dos y la liga igual esa final mejor dicho está arreglada entre Inter de Miami y algún equipo mexicano ya aparecieron la final apareció herediano Ángelo Ramírez Campos saludos del bello San Isidro de Heredia viva Heredia por media calle Geo Rojas que alguien me explique cómo ese equipo Robin Hood está en octavo de final de la CONCACAF y no está el Zapriza está el Robin Hood y no está el Zapriza está el Robin Hood y no está el Zapriza Carlos Loaiza un equipo cero profesional más bien muy flojo Heredia dice Luis Acuña saludos saludos a toda la gente Brian Pizarro Zorro pregunta si usted va para un partido tan importante se va de fiesta antes y viaja en la madrugada lo está diciendo por las tomas sobre Jonathan Moya bueno él no jugaba el día siguiente me parece que iba de viaje yo lo vi con una botellita de agua no sé si estaba bendecida ¿sabes qué es el problema ahora loco? pero si debían de cuidarse Zorro pero tampoco es que le iba a afectar tanto el partido es hasta hasta mañana o sea o sea yo yo no veo la gente además si estaba libre es que la gente a veces cree que el futbolista no no puede tampoco Zorro usted se pegó unas chalechaditas ¿verdad? el tema de nosotros el tema de nosotros el tema de la época de nosotros que hoy no había tantas redes sí y lastimosamente por eso te salvaste claro no solo yo muchos muchos jugadores nos salvamos ahí la única opción era de si le salían las cosas mal el fin de semana podía salir hasta en el periódico el lunes la foto los paparazzis pero hoy en día las redes no aguantan nada sí el tema es que hoy pero yo creo que normal yo no lo veo malo o sea yo no tampoco es que lo estoy escudando ni nada o sea yo no lo veo malo me parece que andaba viendo un concierto tranquilo estaba con una botella de agua si usted ya lo ve en ya es que yo he visto a Chacón en unos videos a Chacón que no se ha estado por eso es que es que una cosa es estar disfrutando de un concierto con una botella de agua otra cosa es estar en un concierto y hasta la cara me duele de todo modo lo dice la palabra lo malo son los excesos sí lo malo son los excesos bien vamos con el monstruo Wilker quiero arrancar con usted primero el empate del clásico la derrota ante el Philadelphia y ahora empate ante San Carlos un partido que prácticamente lo tenía perdido el Deportivo Zapriza que lo rescató a pura camiseta que lo rescató a pura cueva que lo rescató este porque hubo hubo descuidos pero 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 yo arranco Zapriza Zapriza no puede ser que en la cueva se esté comenzando a atascar en momentos donde no debería el clásico que tenía una fiesta esperada y que y que lo tenían listo para liquidarlo al final más bien casi lo liquida la liga perdieron con el Philadelphia y con San Carlos casi no existe casi no existe pero lo cierto el caso es que Zapriza no se está viendo bien en el campeonato no se está viendo bien en el campeonato no se está viendo bien en la cueva es algo que a un equipo como el Deportivo Zapriza definitivamente no le debería estar pasando no le puede pasar es un momento una curva baja de rendimiento del equipo más en casa como usted lo recalca justamente esos tres partidos seguidos que pues no nos hemos visto bien el equipo no se ha visto bien no ha sacado los resultados esperados estamos fuera de clasificación muy importante el Deportivo Zapriza pero tiene un partido menos si pero está que si gana ese partido se mete en zona se acerca se mete pero muy limitado con otros equipos que estamos ahí dándonos de de tu a tu de codo a codo no es por minimizar el trabajo de San Carlos que viene haciendo un trabajo muy bien San Carlos le jugó espectacular muy bien al Deportivo Zapriza hay que ser honesto por un momento yo vi el partido perdido honestamente lo vi perdido lo rescató como dice usted el Zapriza a pura cueva a pura afición a puras ganas al golazo de Guzmán nos mete en el partido mete el Zapriza en el partido pero si definitivamente las cosas no están bien en este momento para el Deportivo Zapriza ¿Qué le puede estar pasando al Zapriza Zorro? me parece que Zapriza no jugó mal el primer tiempo lo de Zapriza va más que no está siendo contundente que está liquidando o es aquella es cierto aquella historia que si no tiene Waston Zapriza es débil en defensa y no anota no porque decían lo mismo que cuando no tenía Mariano también pero yo lo de Zapriza lo veo más es cansado se ve Mariano si ya le está costando ya le pesa más los partidos cuando te enfrentas equipos que son más intensos y San Carlos es un equipo intenso pero si usted ve el primer tiempo Zapriza tuvo para liquidar a San Carlos pero no lo hizo por eso pero eso es un mal del fútbol nacional no solo le pasa a Zapriza ya eso es un mal que vivimos acá la falta de definición ya no tuvo más de 15 llegadas y al final logra anotar solo dos la falta de definición eso es un tema ahora zorro pero hay algo que hay algo que me cuesta entender es que es la cueva yo te lo compro si fuera afuera pero que es la cueva donde Zapriza aunque aquí está claro que el único que asusta a la cueva es a Diego Luna nada más a nadie más asusta solo a Diego no lo invoque no lo invoque no lo invoque se suelta un poco de flor empieza a mandar mensajes pero es el único que lo asusta pero queda demostrado una vez más que yo dije la cueva saca el partido porque al final se mete y es que cuando se mete el aficionado el jugador levanta un poco pero cuando estás ante un equipo que no asusta esas cosas hay que ser claros en esto hay que ser claros hay jugadores de Zapriza que hoy no están en su mejor momento y hablamos de J. Boniz hablamos de Paradella Paradella me parece que no le gustó la traída de Luis Díaz no para nada y como está en el banco y juega molesto juega bravo sí no es el Paradella Mariano no es el mismo Mariano ya no es el mismo me preocupa lo mismo Ariel lo veo más bien hasta gordo Ariel igual que a Guzmán lo veo grueso Guarro Madrigal también ya no es entonces yo creo que esos jugadores que el torneo pasado andaban claros claritos en el juego pero Zorro tiene una ventaja como el campeonato nacional de acá ese motivo y entonces se logra meterse ese golpe motivacional que es el que mete a esa prisa a pelear siempre sí el tema es que hoy tenés tres equipos que se ven fuertes o sea tres equipos Herediano San Carlos yo estoy hablando de los tres equipos de Liberia de Guanacaste y Sporting y Sporting que con Medford intenta meterse está levantando la mano pero digamos yo los tres que veo son Liberia Guanacaste y San Carlos bueno pues lo cierto del caso es que lo que vimos también para ir este yo no creo que quede fuera esa prisa yo sinceramente no no para mí el que va a quedar fuera es bueno Cartago que ya casi no Cartago está fuera Cartago está fuera Cartago le falta poquito si no hace el torneo que se ha pasado le falta un poquito Cartago tiene que ganar todo y que los otros no le va a llegar le falta un poquito y sacarlo mantener el ritmo ahora lo que si notan el Ricardo Zapriza es Silvido Sachamorro Silvido Sachamorro Silvido Salpanameño a Medina indisposición con el técnico Vladimir Quesada acuérdense con el Estelí como pedían la salida es decir el zapricismo no está contento el zapricismo se siente ofuscado el zapricismo se siente frustrado quedaron eliminados de la CONCACAF están fuera de zona de clasificación imagínese que con lo que viene haciendo Heredia el herediano hoy sus aficionados lo silban por un marcador a favor de solamente 2 por 0 imagínese como está la afición de Zapriza pero lo raro es que el Zapriza es tricampeón si pero es que aquí la afición es de memoria muy corta la afición tiene memoria muy corta el zapricismo es muy exigente muy exigente el zapricismo no le importa que haya quedado tricampeón será eso y la liga todo lo contrario no gana nada y llena estadios correcto y ese es el problema ¿cuál será el fenómeno ese que habría que estudiar entonces? a todos les dieron de esa pulserita rojo con negro ¿le han traído la suya? no la morada Diego Luna anda la suya ah eso es Diego Luna Diego anda la suya la morada él anda una de la liga una de Zapriza él anda las tres no la de Cartagena de Heredia y la de Cartagena sí él anda porque dice que él es se pone el traje este ¿se va a Vladimir del Zapriza o termina el campeonato Vladimir? no sí lo termina ¿lo termina? sí ¿lo termina? lo termina aunque no clasifique ya bueno no no ahí lo termina ahí lo termina ahí no 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 pero no 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 tal vez plantee mala pregunta se va llegando el campeonato está en el cierre final del campeonato no está clasificando Zapriza dejan a Vladimir terminar el campeonato o cambian para ver si dan un golpe y entran y porque puede ser tarde porque ojo el campeonato ya va un poco adelantado puede ser tarde puede ser tarde Zapriza viene al Morera puede ser tarde que le que haga ese cambio Zapriza va al Morera ¿verdad? es un partido es un clásico el partido que le falta a Zapriza es contra Pérez Celedón contra Pérez Celedón correcto en Zapriza o en Pérez este no no Pérez Zapriza lo goleó Zapriza Zapriza goleó Pérez en no pues ganó Pérez allá no le fue que le ganó Zapriza sí creo que le ganó Zapriza en Pérez es en el Ricardo Zapriza el que falta el que falta no 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 perdimos perdimos en Pérez perdimos 2-1 en Pérez Celedón en Pérez Celedón correcto yo digo una cosa de Pérez está invicto no ha perdido en casa en casa Pérez está invicto ese clásico ese clásico podría marcar la continuidad de Vladimir creo yo yo pienso como el zorro pensaría que le dan chance el torneo pero el clásico puede que meta mucha presión en el clásico hay dos cosas que siempre sucede o una o dos catapultas a prisa y se mete a zona de clasificación ganando el clásico con el Morera dan un golpe de autoridad y están listos para el cereblar el tetra el tetra verdad o de una vez te liquida eso es lo que podría pasar y es que si zaprisa se mete si 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 le roba la billetera a todo el mundo le roba la billetera a todo el mundo vamos con pauta para este luego regresar con el otro bloque adelante Will ok desean remodelar y comprar materiales eléctricos en donde en materiales eléctricos E y R ubicados en el mercado de la Coca-Cola local 145 y 146 pueden llamar al 8468 5756 el mejor proveedor de materiales eléctricos ya lo sabe materiales eléctricos E y R bien vamos a corte y ya volvemos a la mesa caliente porque tenemos los partidos que se han jugado de la conca cab lo que viene mañana y también tenemos el debut del León en la Coca-Champio ya volvemos a la mesa caliente usted va de vacaciones a la zona sur de nuestro país y todavía no tiene donde hospedarse le recomendamos el gran hotel Ronald en toda la franja de almacenes de paso canoas camas ortopédicas aire acondicionado vigilancia parqueo disfruta de tus compras allá en la frontera y te puedes hospedar en gran hotel Ronald puedes llamar al 2732 2743 repito 2732 2743 se indica que vio el anuncio en nuestro programa le van a hacer un descuento especial además del excelente trato que tiene gran hotel Ronald saludos desde Liberia Raúl Ruiz Abel Castillo saludos desde Sabaná Georgia saludos viva la liga Cristian Guillén Esteban Ramírez quien sabe si Carabin llega hasta el clásico zorro no destiñe vamos liga zorro liguista Xiomara Cruz así es vamos a hablar de la liga pero antes de hablar de la liga deportiva la colencia un repaso herediano venció y dos por un dos por cero al Robin Hood un equipo muy artesanal que se vio en la cancha Filadelfia empató cero por cero ante el Pachuca en este momento juega Orlando City ante el Tigres cero por cero en veinte minutos mañana jugará la liga deportiva la colente ante el New England a las cinco de la tarde hora de Costa Rica el Dinamo contra el Columbus Crew a las siete de la noche Chivas América hay clásico mañana Chivas enfrentará a la América el partido será en Guadalajara el primero y también está programado el juego de Cincinnati Monterrey a las jueves siete a las seis de la tarde Zorro y es el jueves que juega Nashville Inter de Miami el Nashville de Randall ante el Inter de Miami que se encuentra totalmente intratable en este en el inicio de la MLS así es de que Zorro mañana debuta la liga deportiva la colente si 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 esperemos de que de que haga una buena presentación como hemos hablado acá lo más importante es darle una buena imagen internacional que compita sé que va a estar complicado el partido a pesar de que este equipo del New England no anda no anda muy bien ha jugado dos partidos ha jugado dos partidos a la MLS no tiene puntos y me parece que en los partidos de pretemporada tampoco le fue muy bien no le fue muy bien en la pretemporada entonces bueno ojalá que la liga que viene con mejor ritmo aproveche aproveche este este bajonazo que tiene este equipo del New England es catorce en estos momentos Zorro el New England está en el grupo del Inter de Miami que dicho sea de paso tiene siete puntos es el equipo más caro de la MLS por decirlo y luego tenemos ahí el DC United New York Columbus y el New England en este momento de quince claro se han jugado dos jornadas de quince ocupa el lugar catorce cero puntos el New England entonces esto debería ser un motivo a considerarlo claro claro y un motivo importante para la liga de dar un golpe de dar un golpe yo creo que la liga tiene equipo para hacerle frente el tema es cómo lo vaya a plantear cómo vayan a salir sus jugadores qué es lo que quieren sus jugadores para esta serie si realmente ellos están pensando en dar el máximo en competir y en lograr dar la hazaña y pasar hay un detalle Wilker se va a jugar a una temperatura no acostumbrada a los jugadores de Costa Rica se va a jugar en Boston en uno de los estadios que dicho sea de paso ese estadio será sede del próximo campeonato del mundo el Gillette Stadium un estadio bellísimo ubicado en Boston entonces la liga va a jugar ante un clima complicado y algo que no están aprovechando Wilker los equipos que han arrancado en este momento en estos octavos de final porque Pachuca no hizo gol al Filadelfia porque el Robin Hood no le hizo gol al Herediano Alacuelense tiene la potestad de hacer gol allá y de especular venir a cerrar la serie en casa creo que todos los equipos en esta fase saben la importancia de meter gol de visita y la liga tiene que jugar mañana con ese factor clima ese factor que puede pesar yo siempre lo he externado quiero que gane Herediano quiero que gane la liga en estos torneos porque para mí en mi gusto yo estoy seguro que si hacemos una encuesta si hacemos una encuesta el zapricismo y el Herediano no va a querer no, estamos totalmente de acuerdo estamos totalmente de acuerdo yo sí quisiera que la liga gane mañana están esperando que mañana usted sale la regla Wilker es que usted sale la regla no lo sé seguramente es eso va a misa voy a misa y todo eso yo no sé yo celebré el gol de la liga en el Azteca yo lo celebré con mi papá y mi papá es morado también pero apoyamos yo te voy a contar una historia yo cuando Zapriza jugó con la Universidad Católica en aquella final internacional intercontinental en un principio en un momento yo dije que bonito sería el fútbol de Costa Rica pero mira cuando empezó Zapriza a empatar y que ya pasaba empezaron a llamarme cuando no había celulares al teléfono de mi casa empezaron a llamarme y a llamarme ah no ya los mandé usted ya sabe a donde estoy que gane de una vez por todas era la Universidad Católica me parece yo creo que sí me parece pero lo cierto el caso es es un clima muy complicado complicadísimo complicadísimo eso va a ser un factor fundamental para la Liga Deportiva La Juelense porque le pone un plus ya diferente extra al partido totalmente Zorro usted como jugador porque lo vivió varias veces y en distintos climas si afecta realmente el clima ya no afecta hay muchas cosas hay mucha tecnología que antes no había ya le dan esas térmicas esto es justificación es una justificación ya usted puede jugar tranquilamente o sea ya ahora antes tal vez si podía afectar porque no había tantas cosas pero ahora no ahora hay de todo o sea hay térmicas tienen de todo los jugadores y es una cancha que si no jugas ahí a donde vas a jugar en el Gile de Estadio jugó el Filadelfia allí en ese escenario el domingo yo vi el partido jugó contra el Toronto perdió uno por cero todo el partido lo adivinó el New England pero al final el resultado fue para el equipo canadiense ¿cómo queda el partido mañana Wilker? yo esperaría que Liga Deportiva La Juelense mañana gane uno a cero gane uno a cero Zorro 2-1 ¿quién gana? Philadelphia el New England entonces gana la Liga 2-1 gana la Liga 2-1 ¿estará la Liga preparada? es que esta Liga es una cajita Pandora usted no sabe una bomba de tiempo usted no sabe usted va a abrir esa caja y no sabe si le va a salir un buen resultado o si le sale Chucky la Llorona el cadeo no sabe porque es una liga que vamos a ver que el mismo aficionado La Juelense tiene la fe y la esperanza pero sabe que es una liga de altibagos y el aficionado sabe que le puede pegar una cachetada pero yo tengo fe yo tengo fe que la Liga mañana va a ganar uno a cero le ha ido bien en el torneo internacional estamos hablando ya que es otra fase totalmente pero lo hizo muy bien en el torneo internacional el EDI y la Liga pasan a la siguiente ronda y hasta ahí llegan ¡ay zorro! usted se atreve a decir que pasa ok los heredianos si lo veo factible pero yo la verdad no me atrevería a decir que pase que pase la Liga la Liga no le ha ido bien con los equipos de la MNC la Liga y le toca y le va a tocar Chivas a la Liga le tocaría Chivas no no Chivas va a eliminar a la América no 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 Chivas no 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 América tiene Chivas Chivas lo va a eliminar con gol del Chicharito Hernández ¡ay Dios! ¿Apareció Chícharo? ¿Apareció? No o sea Zorro como dice Chus Espíritu de Diego Luna ¡Sal del Zorro! Espíritu de Diego Luna ¡Sal del Zorro! ¡Por favor! Zorro no le gana Chivas lo tiene de Monte América además América tiene un equipo más pesado es un equipo muy fuerte pero la va a sacar la serie yo no creo yo creo que la América pasa esta serie ahora hay un dato interesante hay un dato sumamente interesante el América no le gana a la Liga el América ha perdido tres partidos con la Liga Deportiva La Jolense es más en el creo que en el historial está arriba la Liga que el que el América que el América entonces como para ponerle un poco de tinta aunque yo sé que el mejor y el favorito por mucho es el América pero yo creo y hoy el América está fuerte es un equipo fuerte es un equipo pesado pero cuando la Liga le ganó allá en el Azteca estaba fuerte también el América el técnico era Miguel 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 el seleccionador del equipo de la selección de México que el Pio llevó al como se llama al mundial de Brasil entonces el América siempre fuerte y Chivas viene pasando por momentos muy complicados a mí me parece que si pasara la Liga por esas cosas del destino y del milagro porque yo no veo a la Liga en la otra fase no la veo en la otra fase a mí me parece que tendría más opción la Liga de avanzar si el que avanza es Chivas no creo que a la a la América no veo a nadie ganándole a la América es más para mí es el claro favorito para ser campeón de la Coca Champions la final de esta Coca Champions va a ser Inter Miami contra la América esa es la final soñada Zorro esa es la final soñada y esa es la final que todo el mundo quiere Wilker Inter y América vamos con Diana vamos con Diana antes de ir con Diana le iba a decir que ya se dice por ahí ya se especula que el Inter va a llegar a la final de alguna manera tiene que llegar el Inter pero Wilker pero es que yo esas cosas ¿cómo se llama? conspiraciones extrañas yo no las creo tanto porque vea que arrancó la MLS y va fuerte el Inter va fuerte el Inter va fuerte todavía todavía no es no es un equipo fuerte el Inter Miami el Inter Miami no está compacto todavía el Inter Miami depende de lo que haga el enano la pulga o sea eso es lo que depende el Inter Miami porque usted lo ve usted ve ese equipo ese equipo tampoco es un equipo así que que abraza o sea pero tiene tiene gente muy joven verdad sí 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 me cae mal el Inter de Miami me cae re mal no lo soporto el Inter de Miami lo detesto el Inter de Miami lo que sí está arrasando es la promo del verano sabroso de Diana por la compra de un pack de verano sabroso de Diana como ese que tiene nuestro compañero Carlos el Zorro Hernández en sus manos usted puede ganar fines de semana en hoteles todo incluido parrillas de gas y torres de sonido la promo inició el 5 de febrero y finaliza el 30 de marzo así que en cualquier supermercado abastecedor que usted vaya compre el pack de Diana el pack sabroso de Diana y active el código QR y va a quedar participando para que se gane esos fines de semana parrillas y las torres de sonido vamos a corte y volvemos a la mesa caliente en breve gracias por continuar con nosotros acá en canal 13 y para los que están en las redes sociales recuerden compartir la transmisión para que pueda participar por ganadas al cine al final del programa vamos a estar dando los ganadores usted ha soñado alguna vez con comprar un lote imagina despertar rodeado de la vista de los volcanes o cerca de las cataratas tenemos lotes de mil metros cuadrados de 12 millones con piscina y rancho contáctenos 85654646 que no se lo dije 85654646 para que lo anote y se compre una belleza el lote el loco se compró dos viera usted pero solo el loco puede hacer tiene plata maravilloso vamos a ir un día un domingo a hacernos un asadito 12 mil personas yo pensé que iba a decir 12 millones 12 mil personas vean yo caigo mal por eso yo sé que cae mal yo caigo mal por eso pero Wilker pero es que a lo que yo la pregunta que hice ahorita que estábamos solo en redes cuánto era la capacidad del viejo estadio 9000 10 mil personas entonces está bien remodelarlo que era menos no 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 cuánto le cabe al estadio Feyo Mesa Iván Covich el Feyo Mesa Iván Covich debe andar por 10 mil 11 mil 12 mil personas por ahí es que vamos a ver es un estadio nuevo hay una expectativa enorme discúlpenme heredianos discúlpenme 12 mil yo pensé que iba a ser de mucho más yo pensé que iba a ser de 15 mil 17 mil por ahí mismo 20 mil es que Rudolf se enoja conmigo y se molesta entonces me saca el cuento de que el estadio del Fulham y yo le digo Rudolf no mienta no mienta el del Fulham es el estadio más viejo de la Premier y le caen 25 mil personas no mienta o sea muy bien por el esfuerzo herediano muy bien por todo el proyecto que están haciendo muy bien por 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 renovar y por apostarle 12 mil o sea yo esperaba 20 mil voy a caer mal con usted pero también analice para qué lo van a hacer más grande si no lo van a llenar ah no no pero pero hoy el Morera hoy 8 mil 700 9 mil personas lo que yo leía al zorro 9 mil personas el pasado el pasado 9 mil 9 mil voy a contar con deditos puedo 9 10 11 12 12 mil o sea o sea o sea no yo pienso que yo pienso que era la expectativa por lo menos yo la expectativa que tenía 9 10 11 12 por eso caigo mal dice por eso caigo mal por eso caigo mal 12 mil personas en 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 qué año estamos en el 2000 24 12 mil por Dios pero una cosa Herediano merece un estadio para 20 mil personas yo veo ese estadio más grande loco no 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 le presentan a uno a uno le presentan una maqueta grandísima y uno dice ahí ahí van a haber 20 mil personas pero la realidad ya lo anunciaron anunciaron 12 mil o sea uno uno creería que el Herediano merece un estadio por lo menos 15 15 mínimo 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 15 mil mínimo el tema es que para aquí lado el tema es que para eventos especiales en gramilla le van a meter no sé cuánto no pero ahí no puede entrar un concierto grande porque no cabe la gente sí o sea en 12 mil personas usted no puede traer ahí no puede darse el lujo de traer un artista cuál fue el artista que trajeron al estadio nacional que no llegó nadie un artista que trajeron al estadio nacional y al final abrieron las puertas que entrara y quisiera porque estaba vacío Paulina Rúa ahí bueno ahí pueden traer bueno usted sabe que a Costa Rica vino Julieta Venegas y y tampoco fue nadie increíblemente Julieta Venegas verdad pero bueno ya saben o sea don Omar don Omar no puede don Omar no puede no puede don Omar no puede no se puede hacer un concierto de don Omar en el nuevo estadio no se va el cordero no puede porque no cabe la gente no puede porque no cabe la gente 12 mil 12 mil entonces se molestan conmigo pero pero alguien tiene que decírselos alguien tiene que decírselos y y y además voy a decir algo voy a decir voy a decir algo que tal vez y no quiero comprometer a colegas de la prensa dejen de ser tan hipócritas porque extra micrófono me han dicho a mí que que relajo 12 mil pero no se atreven decirlo en los micrófonos dejen de ser tan hipócritas porque no se vale tampoco porque al final soy yo el que me mojo y es a mí el que me dan y es a mí el que me dan y me dan y me dan verdad pero más de uno el otro día me me llamó ya usted tiene coraza ya usted tiene coraza viste 12 mil un colega pero diga sí pero dígalo y posiblemente y posiblemente de los medios grandes y posiblemente estuvo ayer cubriendo ahí en el Rosabal y no dijo nada de los medios grandes grandes enormes y no dicen la verdad entonces bien por el proyecto muy bien felicitaciones pero la verdad yo esperaba que va a quedar hermoso hay que decirlo bueno Zorro lo vio grandísimo este Zorro son 12 mil este pero pero el proyecto 12 mil apenas cuantos 9 10 11 12 verdad apenas 3 mil más esa es la realidad pero bien por Herediano al final va a tener un estadio nuevo va a tener un estadio por lo menos lo bueno de esto es que será un escenario de primer orden loco porque ahora ya no dejan los equipos que vayan las barras de o sea ya ya se ha perdido eso sí pero es por la bronca Zorro yo me acuerdo los clásicos que sí claro ver la la liga yo tenía otra duda ¿por qué hoy por qué Herediano en el Morera por qué el lugar donde está la 12 por qué no no lo dejan ¿quién no lo dejan? la liga ¿pero por qué? porque eso es gradería es gradería es sagrado eso ahí ¿cómo? es sagrado solo la 12 pero Zorro ¿cómo es sagrado? es sagrado eso solo la 12 puede meterse ahí ¿por qué solo la 12 están alquilando el estadio? si a mí me alquilan el recinto yo me siento donde yo quiera no pero eso ahí no se puede la 12 ¿pero por qué no se puede? la barra de la liga ¿cómo va a estar ahí? a mí me llama la atención toda la gradería Wilker llena full porque hoy no sé hoy pudieron haber ido unos 10 mil heredianos al estadio Morena Soto este y resulta ser de que un campo ahí vacío pero ¿por qué ese campo está vacío? que tiene que ver que sea la 12 si usted alquila eso es como que usted alquile una cabina y diga a usted yo alquilo la cabina para la playa que yo tengo pero si el cuarto donde yo duermo usted no se meta ¿cómo te gusta tirar si se hallara? ¿pero tirar qué? ese es sagrado pero se ensucia eso es sagrado ¿pero se ensucia cómo zorro? eso es sagrado ¿pero por qué es sagrado? estás alquilando el recinto si yo fuera así o herediano me siento ahí si yo fuera así o herediano me siento ahí me siento y yo vengo aquí al estadio aquí me siento aquí en campo aquí me siento enchujado está la seguridad me siento me siento frustrado me siento frustrado porque hoy y la otra vez que alquilaron el estadio a heredia es un detalle por menor pero es notable es notable se veía el espacio el blanco ahí se ve el hueco en el estadio 10 mil hoy más dos más bueno ya colapsado el asunto este ¿sí? ¿qué pasó? los 10 mil de hoy más algunas regalías y eso y ya se llenó el nuevo Rosaval Cordero bueno no, ahí no hay regalías ahí hay que pagar si usted quiere entrar y me gustó del proyecto lo que me gusta es que va a tener un parqueo subterráneo 400 carros creo de parqueo subterráneo los palcos o sea el estadio es de primer orden sí el estadio es de primer orden claro lástima la capacidad qué lástima la capacidad qué lástima este porque no vamos a poder llevar la selección nacional ahí no vamos a poder llevar la selección bueno a no ser de que juguemos con equipos de menor no sé a nivel de infraestructura los ingenieros obviamente pues eso también tenían que tomarlo en cuenta medir y todo es que tampoco tiene el Rosaval Cordero espacio sí, sí hacia lo ancho tendría que ser hacia arriba y ya hay cierto que me imagino que la seguridad no es ¿Usted qué dice? ¿A la juez le necesita estadio nuevo? para mí sí ¿para usted sí? ¿por qué? ¿y por qué no llenan esas esquinas? ¿si hacen algo ahí? no, es que es más complicado es como dice Wilker es estrecho pero creo que el Morera sí tiene a un costado bueno Wilker se aprisa o hace estadio porque un tornado de estos se lo lleva ¿verdad? eso está a punto de caerse qué triste eso está a punto de caerse solo que yo siento que si nos mueven de ahí si el estadio se hace en otro lugar la liga ocupa un estadio como de 25 mil 30 mil la liga necesita yo no estoy seguro si necesita estadio yo creo que haciendo un buen trabajo rellenando las esquinas parecido al estadio independiente de Avellaneda el Libertador de América me parece loco lo que yo siento es que tanto la liga como Zapriza si hace un estadio nuevo pero en otro lugar yo siento que se llevan esa identidad esa heredia Zapriza es demasiado grande no pero Zapriza no puede sacar el no no puede sacar de ahí ¿de dónde? ¿de Tivas? no ¿ustedes creen que no? no ah yo creo que sí Zapriza Zapriza donde vaya ojo que había Zapriza donde vaya había un lote escuché un lote en por Santo Domingo ¿no? ¿dónde era? por la Valencia no puedes venir a Valencia eso es territorio herediano por eso entonces es lo que le digo usted no lo puede sacar de ahí no pero en San José sí ¿pero en qué lado de San José? en San José ya tendría que ir a hacerlo allá como por tipo Moravia no sé Coronado porque en San José por allá tipo Moravia no porque aquí estamos en Moravia bueno me refiero me refiero de Tivas hacia allá ¿verdad? buscando pero no ahora usted está conmigo que si viene un tornado fuerte se lleva ese estadio posiblemente a mí me da miedo yo no voy a Zapriza me da miedo que se caiga ese estadio un estadio viejo vetusto feo un estadio feo un estadio feo o sea aquí salvo el Nacional y el Morera que lo tienen bien cuidado yo es que tengo más de 30 razones para ir al estadio cuando puedo ¿no le da miedo? no lleva como se llama eso que usan los alpinistas por cualquier cosa Arnés por cualquier cosa no bien vamos a hablar del campeonato el campeonato cinco minutos que nos quedan el campeonato comienza a arder Herediano empata en el puerto Herediano es el líder Alacuelense golea el Santos Zapriza se atraganta en su cueva Cartaginés deambula con los zombies San Carlos se aferra al segundo lugar San Carlos se aferra al segundo lugar mientras tanto Liberia, Guanacasteca y Sporting pelean pelean ¿quién se mete? Sporting, Guanacasteca, Liberia o San Carlos o se meten dos de esos San Carlos nada más San Carlos ¿entra Zapriza? ¿entra Zapriza? está entre San Carlos y Guanacasteca ¿usted cree que San Carlos baje? no, yo no creo que baje no, ¿verdad? no no pareciera porque vieras que estaba yo le digo cuidado y si no ese cuarto como es de Zapriza no, no, no yo digo yo digo en el sentido ah, usted no dice en el orden no, no, en el orden yo digo en el sentido de Zapriza San Carlos ve a la próxima Guanacasteca recibe a Zapriza ojo con eso no, eso fue no, no, ese fue ya fue ya ese ya fue ya me volví loco como Diego Luna sí, vamos con los ganadores Wilker antes de hablar la próxima jornada los ganadores de las entradas para que se comuniquen con nosotros ahí les vamos a estar pasando el WhatsApp o los compañeros nos ayudan con el WhatsApp ahí en pantalla Rodolfo González Ávila perdón, no Rodiet 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 González Ávila es uno de los ganadores y el otro ganador es Jeffrey Sánchez Rodríguez ganadores de las entradas para que vayan al cine gracias a Jock Medios y a la mesa caliente Santos Zapriza Liberia Pérez Celedón Cartaginés Punta Arenas San Carlos Grecia Herediano Sporting qué lindo partido Herediano Sporting y Guanacasteca la liga la liga le va feo en Guanacaste deja puntos deja puntos porque además tiene que cuidar al equipo independientemente de lo que pase mañana para enfrentar yo creo que la liga pierde puntos en Guanacaste está complicada deja puntos está complicada esa salida Zapriza va y gana en Santos ha sido un hijo toda la vida de Zapriza luego ¿qué le queda a Zapriza? Zapriza tiene que ir a Punta Arenas Zapriza tiene que ir a Punta Arenas la liga tiene que ir a Sporting en los partidos la liga tiene que ir a Liberia Zapriza tiene que ir a Cartaginés no pero eso está la liga recibe a San Carlos Zapriza recibe a Heredia Cartago recibe a la liga Zapriza recibe a Sporting la liga va a Pérez Grecia Grecia le gana a cualquiera Turruca le gana a Grecia Zapriza recibe a Liberia la liga recibe a Grecia y el clásico ¿Quién desciende loco? Grecia Grecia yo sigo pensando que desciende Grecia creo que el Santos va va a salir de ese hueco y creo que desciende ¿Quién desciende? Wilker Parce Grecia 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 este Herediano ¿Ya ha ganado la primera fase o todavía no? Sí 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 ya Heredia tiene para mí no tiene 28 puntos para mí no tiene 28 puntos San Carlos 21 y la liga tiene 21 oiga y los tres con la misma cantidad de partidos el único que tiene un partido menos que está en la pelea es el deportivo Zapriza que tiene 16 Zapriza clasifica y va a pelear el único equipo que veo yo con capacidad de sacarle puntos a Heredia ya se lo sacó y fue San Carlos no hay equipo ahorita que le vaya a quitar puntos de 3 a Heredia para mí Heredia gana ese liderato gana tiene que ir a Zapriza y Zapriza complicado pero nos gana yo creo que todavía no está definida nos gana Heredia en el Zapriza para mí tampoco ok es más creo que ha venido dejando puntos ya le han recortado a Heredia correcto correcto el resumen es que un tornado en Tibás se puede llevar al estadio Zapriza y que están haciendo uno nuevo para 12 mil para 12 mil para 12 mil bueno nos vamos amigos gracias los espero al día jueves a partir de las 9 8 8 8 estamos en nuevo horario nuevo horario nuevo horario 8 de la noche martes y jueves 8 de la noche nuevo horario con el resultado de lo que va a ser la liga mañana así es compañeros buenas noches estamos exactamente y todos somos de T los viernes viernes a partir de bueno a 8 de la noche 8 de la noche todos somos de T bien que regresa con nuevo horario nos vamos gracias amigos hasta luego chao chau 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 ¡Suscríbete al canal!